¿Qué tal? ¿Cómo están? Conmigo Carlos G. En una nueva pilarita de realidad. Después de haber cumplido con mis deberes de ciudadano, de haber ido a hacer el ejercicio de votación. No es ejercicio de elección, porque nosotros no elegimos a la persona que va a estar ahí representando a nuestro pueblo, a nuestra ciudadanía. Si no, lo eligen los partidos políticos. Para que no nos engañen con eso. Eligen los partidos políticos, nosotros nada más tomamos participación en un ejercicio de votación para ver cuál de las 3, 4, 2 o 5 personas que pusieron ellos, que son de sus partidos, queremos que quede. Que bien sabemos que hay mucha trampa, mucha corrupción y mucho delito detrás de todas las elecciones participativas en cualquier país, no nada más aquí en México, también en todos los demás países. Hay favoritismos, hay este... carroña, putrefacción, hay personalidades y personajes corruptos que están dentro de ahí, de las instituciones y dentro de los partidos políticos. Estas elecciones fueron un chiquero. Un chiquero, así como se los digo, 222 casillas anuladas y canceladas por parte del INE. ¿Por qué? ¿Que porque no había tiempo para repartirlas? ¿Que porque no eran necesarias en los estados? ¿Que porque no eran necesarias en los municipios? ¡Mentira! Ya sabemos para qué es retirar esas 222 casillas. Porque le están dando beneficio a un partido político para que siga dentro del registro, como ya se les va a acabar la papa, porque ni juntándose tres van a poder hacer lo que quieren hacer. Entonces ya se les va a acabar la papita, la robadera. Y la están beneficiando a ese partido político. Muchos problemas en las casillas, mucho desorden, casillas vandalizadas, casillas robadas, boletas robadas, despensas, un montón de mugres y mugreros que están dentro de la política porque todos ven el interés personal, el beneficio propio. Como partidistas no ven el beneficio social ni la causa del pueblo. No ven beneficio hacia la sociedad, sino beneficios propios porque les mueven muchos intereses. Pero bueno, pues así es esto. Uno tiene que ir a hacer pues el servicio de elección o de votación participar en este evento que también es una fiesta. Créanme que es una fiesta también. Porque al final todos se quedan esperando a ver quién va a ser la persona que se va a seleccionar para colocarla como el nuevo presidente o en esta ocasión primera vez presidenta en este país, en México. Que me da mucho gusto que una mujer tome la posesión de la presidencia a nivel nacional. Me da mucho gusto porque la mujer que quede va a representar un nuevo en papel porque es la primera vez que queda una mujer. Porque es la primera vez que participa en una campaña tan grande una mujer. y me da mucho gusto. Ha habido grandes ejemplos de mujeres en otros países que han representado cuestiones políticas y créanme que han desempeñado un muy buen papel. Hay otros que no como en todas las cuestiones políticas. Pero ya se hizo el ejercicio termina hoy a las seis de la tarde y me da gusto que todas las personas hayan participado y si no han participado ustedes salgan por favor salgan a votar. Créanme que yo también era de las personas que decían no, pues para qué salgo para qué voy y hago el ejercicio de votación para qué si como quiera ellos eligen a la persona que ellos quieren tener ahí como quiera ellos son los únicos que se benefician como quiera ellos son los que se maman la lana como quiera ellos son los que se roban todo y esas cuestiones. Pero hay que también demostrar como ya no lo demostraron algunos gobernantes que sí están ayudando al pueblo que sí se puede hacer que una persona esté ejerciendo el poder y ayudar al pueblo que sí se puede entonces hay que salir a participar para que más personas así lleguen al poder traigo como que un calambre traigo aquí traigo como que me parpadea el ojo como que el nervio está medio acalambrado y siento esta parte aquí del labio y esto de aquí ojalá y no sea un derrame cerebral porque así empiezan esas cosas pues me da gusto compartirles este video expresándoles esto sobre las elecciones en mi país en nuestro país aquí en México que también en otros países participaron demasiadas personas estuve viendo muchos videos en otros países en donde están participando en casillas electrónicas en donde recibieron también sus boletas para que las llenaran y devolverlas a México me da muchísimo gusto que se hayan movido tantos intereses y que la gente participe pero como en todas las cuestiones de nuestra vida la política tiene que estar presente así mismo habemos personas que estamos aquí ofreciendo un servicio ¿si? una ayuda a otras personas a otras personas que también van a tomar la decisión si actúan si cambian su vida si hacen las cosas o no hacen las cosas a otras personas que también van a decidir si toman el consejo o no toman el consejo y créanme que me da mucho gusto que ya que ya somos casi casi 30 mil usuarios en este canal me va a tardar unos 3 mil usuarios que ojalá se lleguen pronto espero que compartan los videos para que me lleguen más personas a este canal y me da mucho gusto que participen todos ustedes también aquí en este canal dejando sus comentarios compartiendo los videos invitando a más personas a suscribirse a este canal me da mucho gusto que estén aquí vuelvo a decirlo hay personas que no tienen interés en cambiar sus actitudes en cambiar su forma de pensar en cambiar su forma de actuar este hay personas que no quieren salir de su situación hay personas que si tienen un verdadero interés de salir de su situación de los helicópteros de seguridad que andan resguardando que no haya problemas en las zonas de votación y con esas personas pues no podemos hacer nada porque esas personas son personas que utilizan su manera de pensar a su conveniencia su manera de pensar a su favor su manera de pensar nada más como ellos quieren pensar y no puedes cambiarlos y créanme que que buscan ayuda muchas veces y no no están tratando de recibirla puedes estar platicando con ellos durante horas y te das cuenta que esas personas no quieren recibir ayuda porque les dices una cosa y se niegan y te voltean se cambian la conversación hacia otra cosa ahorita estoy platicando con una amina una chica y le acabo de decir eso le acabo de decir ¿sabes qué? bájale tantito de rayitas a tu asunto ponte a pensar ponte a ver lo que te he mandado lo que te he escrito lo que te he dicho y fíjate como estás tercibergeando las cosas como estás cambiando las cosas y como que se molestó como que no le pareció pero miren yo no estoy aquí y no le paso mi número de teléfono a lo voy a decir así clientes que no son clientes yo no les cobro nada a las personas yo los ayudo gratis o a personas víctimas de algún caso de narcisismo a personas víctimas de algún caso de maltrato acoso etc una situación difícil penosa yo no estoy cobrando aquí nada yo no estoy aquí para enamorar a nadie yo no estoy aquí para salir con nadie yo no estoy aquí para tratar de ganarme a las personas y utilizar a las personas como me han platicado muchas personas que otras personas que se dedican al coaching los han utilizado los han hecho caer en sus redes para utilizarlos truco tru no puedo decir la palabra los han hecho caer en sus redes y en sus garras para sacarles dinero los han hecho caer en sus redes para que engañen a más personas para que vayan a sus canales para que vayan a sus grupos de whatsapp para que se vuelvan víctimas de ellos los han hecho caer en esa red que se podría decir una red de corrupción una red de engaño de fraude para poder exprimirle a las personas el poquito dinero que tienen cuando los ven en situación de ansiedad de miedo de angustia de pena de dolor de sufrimiento de enfermedad engañándolos con falsas teorías falsas técnicas para recuperar a un ex para salir de su situación mientras le sacan dinero yo aquí no soy así yo si soy muy político me refiero a hacer las cosas como se deben de hacer sobre las leyes sobre el margen de la ley sobre la verdad y sobre una causa justa que es ayudar a las personas que están necesitadas que están pasando por un problema penoso o por una situación difícil y penosa ¿si? entonces yo aquí no cobro yo aquí no vendo audiolibros yo no vendo gorras yo no vendo camisetas y créanme que tengo las opciones del merchandising que está aquí para que se puedan vender camisas mías gorras playeras etcétera etcétera y créanme que yo sé de diseño gráfico puedo hacer lo que no tienen una idea le he hecho logotipos a miles de personas y no me he querido meter en ese tema porque yo no quiero que las personas malinterpreten mis acciones aquí hacia ustedes yo no estoy aquí para hacer negocio de ustedes yo estoy aquí para ayudarlos como se los he dicho a muchas personas en persona porque hay personas a las que les paso mi whatsapp lo vuelvo a repetir cierto tipo de personas que yo veo que están en una situación muy difícil que han pasado por una situación muy muy penosa y los quiero ayudar si los quiero ayudar pero no es que yo les dé mi celular para entrar en una relación no es que yo les dé mi celular para poderme borrar de ustedes abusar de ustedes sacarles exprimirlos utilizarlos físicamente si porque yo no hago eso yo soy muy 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 recto en mis acciones y soy muy directo al decir las cosas y lastimo a las personas y hay personas que se molestan y hay personas que se van que se ofenden cuando les digo las cosas como yo las sé decir porque yo soy muy directo y yo no estoy aquí para engañarte ni para darte filtros pedacitos bomboncitos días tras días tras días tras días hasta que tú pases tu situación yo te tumbo así de tu nubecita rosada esa pinche donde andas te bajo de ahí de esas nubes y te hago poner los pies en la tierra en el mismo día aunque se te reviente el mar de lágrimas aunque tu corazoncito de cristal se haga triza a mí no me interesa cuánto vas a llorar cuánto vas a sufrir mientras tú entiendas lo que yo te estoy diciendo mientras tú captes esa realidad que yo te estoy ofreciendo mientras tú entiendas que estás pasando por una situación penosa y desagradable porque tú eres la causa de esa situación penosa y desagradable porque tú eres el problema porque tú eres parte de ese problema porque tú estás permitiendo ese problema porque tú provocaste ese problema porque ya se los dije hace otros videos en el video de acción y reacción tú provocas las situaciones de vida por las que estás pasando y olvídese de religiones y olvídese de dioses y olvídese de los santos y olvídese de todas esas estupideces porque no los tienen aquí ni Dios ni los santos ni la vida ni nadie ustedes sus acciones su comportamiento su actitud su forma de hacer las cosas y de vivir su vida la que los tiene aquí en esa situación y te duela o no te duela yo te voy a decir la realidad te molestes o no te molestes hay personas con las que le digo ¿sabes qué? te voy a pasar mi número mandame un mensaje vamos a platicar ¿sí? porque te quiero hacer entender hay personas que no entienden clasibergen y trasibergen y trasean y vuelven a trasibergear y vuelven a trasear las cosas que ellos te dicen y lo que tú les dices y les puedes estar diciendo las cosas y ellos están hablando y hablando y hablando y hablando no quieren escuchar ni leer lo que tú les estás diciendo hay que decirles oye ¿sabes qué? lee lo que te mandé y olvídate de pensar cinco segundos en este momento como tú piensas y escucha y lee lo que yo te mandé no, sí, pero es que tú no me importa lo que tú pienses lee y escucha lo que te mandé no se dan cuenta hasta otro día que no dejan hablar las personas que no escuchan que no entienden que no reciben los consejos que no reciben el apoyo que les estás dando que nada más lo que ellos sé sino lo que ellos piensan está bien que nada más su forma de actuar está bien que nada más su forma de vestir está bien que nada más su forma de hacer las cosas está bien que nada más su forma de haber hecho toda la vida las cosas y la forma en la que los tiene ahí en un rincón pasando la mal está bien ni eso quieren entender que están ahí agazapados como los conejos cuando los vienen corrateando los lobos en un rincón pero no dejan de hacer lo mismo no dejan de actuar igual no cambian su pensamiento y no permiten que les entre otra cosa en la cabeza el apoyo tuyo la ayuda tuya tus consejos todo el tiempo que les dedicas horas, horas, horas y horas y horas y horas a hablar con ellos y no entienden que los estás tratando de ayudar le quieren ayuda pero no quieren recibir consejos quieren ayuda pero no quieren escuchar quieren ayuda pero no quieren entender quieren ayuda pero no quieren leer quieren ayuda pero ven todo lo que les dices y escuchan todo lo que les dices y aún así dicen no, no yo estoy bien es que las cosas no son así es que las cosas son asa entonces tenemos que cambiar esa actitud tenemos que cambiar ese comportamiento ¿sí? tenemos que entender que estamos mal que si venimos a buscar la ayuda ¿eh? ¿de él? ¿yo? ¿sí? ese que está ahí en la pantalla si vienes a buscar la ayuda el mía tienes que escuchar tienes que entender tienes que cambiar tu pensamiento porque yo no pierdo tiempo y se los he dicho en miles de videos yo veo que tú no quieres cambiar tu situación con permiso vete con un coach vete con un psicólogo vete con un psiquiatra vete con un terapeuta que es muy bueno y siempre se los recomiendo que vayan a terapia vete con ellos ellos te van a cobrar ellos van a ver beneficio en ti ellos te van a sacar dinero ellos te van a brindar tiempo porque se los vas a pagar yo aquí no te cobro yo aquí no te quito un centavo yo no voy a perder tiempo con una persona que no quiere entender ¿capitado? mejor se lo dedico de corazón a otra persona que quiera salir de su situación y créanme que hay millones de personas que quieren salir de su situación y algunos miles que quieren seguir ahí viendo lo que hace el ex con el mismo número de teléfono recibiendo mensajes de un loco recibiendo mensajes de la loca amenazas burlas viendo en redes sociales lo que la otra persona está haciendo llorando en un rincón porque la otra persona es feliz escuchando las llamadas de esa persona que les habla para burlarse de ellos y decirles mira como me la estoy pasando mi hinchagare con mi nueva pareja y tú ahí no has podido conseguir a alguien así en miles de personas que no quieren salir de esa situación que prefieren esa cagada que salir de esa situación y ser felices pero hay millones de personas millones de personas que vienen a buscar ayuda si quieren ayuda y les aconsejas y les mando a un psicólogo a una terapia hay personas que solo necesitan cambiar su rutina cambiar su vida para ser felices y no estar sufriendo hay otras personas que ni con la lámpara de ladino ni sobándole la panza al Buda van a entender ni volviéndole a meter otros cuatro clavos a Cristo no van a entender no quieren entender no les interesa entender quieren seguir así como están quieren seguir actuando igual viviendo igual vistiendo igual sintiendo igual viendo igual sufriendo igual pensando que es una zona de confort muy equivocados si es amigo Carlos G les dejo este video no es un regaño ni un reclamo es una aclaración les dejo este video la nueva píldora de realidad personas que son nuevas aquí suscríbanse los que ya están aquí déjenme su comentario compartan los videos que me dio bastante llegar a personas y cambiarle la vida que créanme que hay gente que que le cambias la vida pero quieren ese cambio cuídense bastante un beso y un abrazo y un beso y un abrazo Gracias.